Factorizaremos, aquí tenemos dos términos y además vemos que tienen uno de ellos exponente 3 entonces que podemos aplicar, una de estas fórmulas verdad, aplicaremos la que tiene el menos a ver donde está, aquí abajo, pero necesitamos que cada uno tenga su exponente 3 entonces, a ver, como le hacemos, acá el A ya lo tiene, para el 64 a ver, un número que elevado a la 3 te de 64 ¿Cuál sería? 4 verdad, porque el 4 cuando lo multiplicas por sí mismo 3 veces, 4 por 4 por 4 te da 64 listo, ¿qué más? ahora sí ya podemos reemplazar, el A es como, bueno, el A es el mismo A el B es el 4, así que reemplazando, primero vamos a tener acá la resta A menos B o sea, la primera base menos la segunda que es el 4 y al costado todo esto, ¿verdad? primero A elevado a la 2, bueno, A es el mismo más A por B, multiplicamos A por 4, sería 4A más, ahora la segunda que es el 4 elevado a la 2, 4 por 4, 16 4 elevado a la 2, ¿verdad? 16, listo esa sería la factorización más que la B, multiplicamos de ahora la Bure、 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3 la, 4, 3, 1, 2, 3 4, 5, 4, 6, 4, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 3